El más auténtico santiaguero, cantautor Antonio Omega, mensajerito de Vía Timitay. El más auténtico santiaguero, cantautor Antonio Omega, mensajerito de Vía Timitay. Cosi, cosi, chayay, cosi, cosi, chayay. Así con, ay, ay, con Lima, payaranjai. Cosi con, ay, ay, con Paralapa, payaranjai. Acidosa, la señora Claudia Zerpa, con Anabila por Santa Bamba. Música A gozar, Rodi Torres, por Matarán Dijas hay quien campas, agres hay quien campas Dijas hay quien campas, agres hay quien campas Es que en la poste gina, sal y arayatxgata Con el paro me gina, sal y arayatxgata Para los hermanos Emerson y Jesús Ángel Romani Pongo Música Música